¿Qué onda gente? ¿Cómo? ¿Cómo anda la mafia? Bienvenidos a Apa la Papa y comenzamos. La siguiente tradición, festividad y costumbre de México se encuentra en el estado de Veracruz, la primera ciudad colonial de la Nueva España. Siendo Veracruz alberga una de las tradiciones más pintorescas e interesantes, el carnaval de Veracruz. Su nacimiento se dio a través de una expresión de rebeldía. Esto quiere decir que se puede hacer el cambio sin necesidad de tomar armas. La voz que se levanta a través de la música y los bailes. En la ciudad de Veracruz, el carnaval nació junto con la música popular. Se dio como una manifestación de agresividad hacia las imposiciones de la iglesia católica. En 1766, un barco procedente de Europa con emigrantes de color quebrado arribó a las costas del puerto trayendo consigo danzas de movimientos livininosos y lascivos que provocaban el desenfreno contagioso. A extramuros de la ciudad, los jarochos, negros simulatos, soldados y marinos danzaban disfrazados con vestimentas y adornos diablescos, desafiando a la iglesia y al estado por las restricciones morales impuestas. El chuchumbe fue una danza carnavalesca denunciada al santo oficio, sancionada y censurada por la inquisición. Dejaron de oírse sus coplas, pero la música permaneció, así como los versos agresivos, aunque menos profanos, como la baturranga, el pan de jarabe o jarabe loco. El festejo del carnaval en el siglo XVII se caracteriza por su naturaleza popular. Los habitantes de la ciudad en extramuros jarochos, negros y mulatos eran quienes conformaban las comparsas y mojigangas como resultantes de una expresión social. El hacerlo les hacía apropiarse de las características físicas de la clase dominante mediante el disfraz, revelándose en esta forma las reglas impuestas por su situación jerárquica social. O sea, gente, el carnaval no nació, o sea, sí nació en forma de fiesta, pero nació más que nada como una forma de rebelión hacia las clases sociales que había anteriormente para sentirse en un mismo nivel. Nació el carnaval en forma de fiesta y en forma de protesta hacia esas clases y clasificación social. Una forma de rebelión en forma de fiesta. O sea, ¿se puede hacer eso? ¡Epa! Pero a ver, ok, ya dijimos un poquito el significado del carnaval y un poquito de su historia, pero vamos a ver un poco más de su historia para saber el significado así como tal y cómo se conforma, para conocerlo bien a detalle. Así que vamos a ver. La historia del carnaval de Veracruz se remonta al siglo XIX. En 1886, los carnavales de Veracruz ya formaban parte importante de las fiestas mexicanas. A ver, gente, solo para recargar esto, anteriormente yo había dicho un siglo, pero en este punto digo otro siglo. Eso quiere decir que en el primer comentario del siglo que hice se decía que era en forma de rebelión o de quejas o de protestas, sino que aquí en este siglo lo que menciona el siglo XIX, ya se habían adoptado como una fiesta importante de México, un carnaval importante de México. Solo quería hacer énfasis en eso para que no se, digamos, malinterpretara de mala información. Las celebraciones se iniciaron con la fiesta de máscaras cuando México estaba bajo el dominio de Maximiliano de Habsburgo I en 1864. Por las alteraciones que ocasionó la invasión francesa. En el mismo año, en la ciudad a Intramuros, el jefe del departamento político, lo voy a escribir, gente, porque no le quiero regar, ¿ok? Aquí se los dejo escrito. Reglamentó el orden y la conducta de los bailes de máscaras. Se prohibió determinantemente el uso de disfraces de carácter religioso y militar. Además, se le asignaron dos semanas como días de diversión durante la cuaresma. Eso quiere decir que su periodo de celebración o que se lleva a cabo son dos semanas antes de la cuaresma. Como en febrero, más o menos, dependiendo en qué día caiga la cuaresma. Porque yo de eso sí no sé mucho. Sorry. El festejo se concretaba a bailes de máscaras en salones. Una décima parte de la población participaba y el resto se congregaban en calles para observar con curiosidad a todos aquellos que se dirigían a los bailes. ¡Apa la papa! Pero durante la revolución, las fiestas de carnes tolenda se suspendieron. En 1925 fueron reanudadas al haberse terminado la lucha armada y por primera vez surge la costumbre de elegir una reina para las fiestas en 1926. Esta idea apoyada por los sindicatos de trabajadores organizados en un comité de carnaval. En este mismo año se nombró al rey feo. En 1927 se anunció oficialmente como el inicio de las fiestas del carnaval, el entierro de la sardina o el entierro del mal humor. En ese año se simbolizó al mal humor como un hombre dentro de un ataúd de madera paseado por las calles de Veracruz y le prendían fuego dentro del ataúd de madera. O sea, lo quemaban dentro del ataúd. Muy creativo la verdad. Es considerado internacionalmente como uno de los carnavales más importantes de latinoamérica y sus celebraciones comienzan con la quema del mal humor. Pero usted está preguntando ¿qué es la quema del mal humor o qué significa? Bueno, pues es una figura gigante que se refiere a hechos sociales negativos que al ser quemados se tiene la esperanza que se puedan cambiar o eliminarse preferentemente. Grandioso significado, ¿no creen? Muy bueno la verdad. Y las celebraciones del carnaval de Veracruz finalizan con el entierro de Juan de Carnaval o Juan Carnaval. La figura suele ser acompañada por su corte real que generalmente va vestida de luto. Esta procesión de dolientes va despidiendo las actividades y dando cierre a las fiestas de ese año en el carnaval. Generalmente el entierro de Juan Carnaval se realiza en el zócalo de la ciudad y mientras se va realizando los actos de despedida se procede a leer el testamento del personaje. Un manuscrito narrando chistes irónicos y sarcásticos sobre asuntos políticos, sociales de México o de Veracruz. Es una forma en que los asistentes puedan drenar su inconformidad ante las situaciones políticas y económicas y al mismo tiempo denunciar de manera cómica aquellas decisiones gubernamentales con las que no están de acuerdo. Alta forma de demostrar el descontento de la sociedad del pueblo hacia el gobierno por las decisiones y el estado en el que se encuentran. Una bella forma de mostrarlo ¿no creen? En la actualidad comienzan con los contenidos del certamen para elegir a la reina del carnaval, rey de la alegría y el rey y la reina infantil desde 1942 y de esta manera alegrar al pueblo. Ha llegado a rebasar fronteras internacionales puesto que se considera uno de los carnavales más conocidos de latinoamérica solo siendo superado por el carnaval de río de janeiro. Sin embargo la mezcla entre el legado español y las tradiciones prehispánicas hacen que este festival sea extremadamente vistoso puesto que muchos de los asistentes tienen trajes típicos, trajes de mojiganga o bikinis que lucen de manera exótica frente a la población normal. El pueblo de Veracruz se convierte en un estandarte de alegría y la buena diversión. Bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy acerca del carnaval de Veracruz, un carnaval con una gran historia de trasfondo y un significado que en lo personal me sorprendió y me voló la cabeza. Si les gustó el vídeo y quieren ver más contenido no olviden en suscribirse aquí abajito, dejar su comentario, su like que yo les estaré trayendo más contenido así dentro de unos días. ¡Chao! ¡Gracias!